El Museo Arte Maya de Comalapa, Chimaltenango, muestra un nuevo atractivo y es que recientemente se dispone al público nacional y extranjero, una museografía. El aporte para la descentralización cultural financió el trabajo y explicó que busca contribuir con la preservación de piezas del municipio, tales como fragmentos arqueológicos, textiles, pinturas, esculturas y fotografías históricas. También hay un espacio de carácter artístico-educativo, cultural, crítico-investigativo, recreativo y turístico del lugar. Entre su colección, el museo cuenta con los bienes de la época prehispánica, certificados y codificados en el 2013 por el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Si deseas conocer más sobre este espacio, puedes visitarlo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y domingo, de 10.30 de la mañana a 4 de la tarde, en la tercera calle 0-74, zona 1, San Juancoma, La Pache y Maldenango. La entrada es gratuita. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.